hola bienvenidos niños y niñas del tercero básico a y b soy la profesora judith y junto a la profesora charlotte te invitamos a la clase de arte y tecnología y nuestro objetivo es dibujar una actividad que realices junto a tu familia al estilo griego de pinturas en vasitas para esto debemos ir al pasado y viajar a europa donde nace la antigua grecia grecia se encuentra ubicada principalmente en la península de los balcanes en el mar mediterráneo de esta civilización conocemos su arte en vasijas que se caracterizaba por tener figuras negras o blancas con fondo de arcillas utilizaban colores negro café y blanco los dibujos en los jarrones representaban la vida de la antigua grecia de hace más de 2000 años hoy al observarlas podemos notar el tipo de ropa que usaban las actividades que realizaban como los juegos olímpicos y la agricultura y ahora a dibujar primero reúnen los materiales dibuja la vasija usando la plantilla presentada en el vídeo decora el jarrón dibújate junto a quienes viven en tu hogar realizando alguna actividad cotidiana pinta el dibujo usando sólo colores café negro y blanco escribe la situación representada en la vasija y estos son los materiales que utilizaremos hoja blanca o de blog lápices de colores café negro y blanco si tienes lápices de cera también puedes usarlo dibujo de la vasija y como de borrar observa cómo tienes que hacerlo primero hago el dibujo de la vasija remarco los bordes con el lápiz negro puede ser de cera realizo diseños como las vasijas de los griegos hago dibujo con lápiz grafito repaso el dibujo con lápices de cera y luego pinto mi vasija para terminar escribo en una hoja que representa en la imagen ahora te toca a ti primero reúne los materiales que vas a utilizar segundo dibuja la vasija en la hoja blanca o de blog 3 decora el jarrón con un dibujo que muestre a quienes viven en tu hogar realizando alguna actividad cotidiana 4 pinta el dibujo usando los colores café negro y blanco 5 escribe la situación representada en la vasija por último no olvides completar la bitácora que debe ser enviada junto con el desafío cuando termines saca una fotografía de tu trabajo y envíela junto con la bitácora si eres del tercero a a la profesora charlotte si eres del tercero b a la profesora judith fecha de entrega del desafío miércoles 28 de octubre clases de retroalimentación jueves 29 de octubre nos vemos y esta es la rúbrica por la cual serás evaluado fíjate bien en los plazos corrige si es necesario cumple con las normas de convivencia sigue paso a paso lo solicitado y escribe con letra clara